Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y como estáis viendo The Office Land, este juego que estáis viendo por pantalla que básicamente es un juego que ya hemos traído más de una vez al canal, pero hoy quería hacer un pequeño inciso porque sí que es verdad que es un juego muy interesante sobre todo para esas personas que quieren invertir con poco capital ¿Por qué digo esto? Muy simple, como veis si nos vamos al Marketplace, ahora pasaremos a analizarlo un poquito más a fondo pero si nos vamos por aquí al Marketplace, en este caso estoy en Atomic Hub, básicamente este es el Marketplace de la red de Watch luego os explicaremos un poquito más pero para que entréis un poquito en contexto Como vemos los personajes más baratos nos cuestan en torno a 2 dólares, 2 dólares incluso he llegado a ver alguno por un poquitín menos Entonces, cuidado con esto porque podemos empezar en este juego con una inversión bastante baja y creo que es una muy buena oportunidad para capitales bajos He estado probando este proyecto durante la última semana y sí que es verdad que ha estado funcionando bastante bien y sobre todo hoy os voy a traer también sorteitos en lo que serían tweets de estas cartas, de estos NFTs para que todos podáis optar a conseguir alguna de estas Entonces bueno, estamos aquí un poquito por la página, os voy a explicar un poquito cómo funciona el juego y sobre todo la estrategia que vamos a llevar a cabo Si aún no habéis visto el juego, no os preocupéis porque tenéis por aquí abajo vais a tener en la descripción lo que sería el vídeo anterior explicando un poquito cómo funciona el juego y analizando lo que sería el white paper En este caso, lo primero que tenemos que saber para poder empezar en este juego y empezar a generar es que básicamente vamos a tener que tener NFTs Si yo le doy aquí a play, vamos a entrar en lo que sería mi partida donde tengo yo mis personajes, tengo bastantes personajes como veis por aquí y si le damos a play, vamos a ver que tengo distintos personajes puestos a jugar por así decirlo, ¿vale? Estos son los personajes que tengo yo en mi caso Mis personajes sí que es verdad que son una rareza un poquito mayor son de rareza 2, rareza 3, por lo tanto son un pelín más caros pero podéis seguir la misma estrategia simplemente con vuestros empleados los NFTs que tengáis vosotros de rareza 1 sin ningún problema y poco a poco ir escalando, ¿vale? Entonces, bueno, como veis yo tengo por aquí mis personajes ya farmeando por aquí generando lo que serían ingresos y lo único que tenemos que hacer día a día es entrar aquí y asignarle una tarea, ¿vale? Le asignamos una tarea, yo por ejemplo este chico de aquí está realizando bueno, esta chica, perdón, está realizando lo que es una tarea de 18 horas como estáis viendo y por lo tanto simplemente pasadas esas 18 horas nos estarían dando 28 tokens, obviamente, siempre que ganase, ¿vale? porque como veis tiene un ratio, por así decirlo, un porcentaje de ganar o de perder lo que sería la partida o de la tarea más bien entonces, bueno, simplemente tendríamos que hacer esto pasadas las 18 horas volvemos y le volvemos a asignar otra tarea distinta y listo, y poco a poco estaríamos generando ¿Por qué digo que este juego es tan interesante? Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta no vamos a estar pagando comisiones directamente, pero sí indirectamente ¿Por qué digo esto? Este juego está alojado en la red de Watch, ¿vale? Esta es la red de Watch, estoy en la página, en la web de la plataforma de red de Watch básicamente os la voy a dejar por la descripción para que también podáis acceder sin ningún problema y lo que tenéis que tener en cuenta aquí es que nosotros, para poder realizar las distintas acciones que hay en el juego vamos a tener que tener stackeados tokens, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Si nos vamos por aquí a recursos veremos que tenemos recursos stackeados yo en mi caso, tampoco os creáis que tengo ninguna barbaridad debo tener stackeados a lo mejor unos 15 dólares, si no voy mal, 15-20 dólares y como veis no estoy usando ni el 5% ni el 1% en caso de la RAM un pelín más a lo mejor tendría que potenciar un poquito la RAM pero me sobra todavía espacio para seguir haciendo acciones de sobra entonces, en este caso lo único que hacemos es stackear Watts stackear el token de gobernanza que es como si stackeásemos BNB para que de esta forma podamos seguir jugando y podamos seguir generando y podamos seguir realizando las transacciones entonces, ¿realizamos las transacciones gratis? efectivamente, eso está bien porque lo único que necesitamos son stackear tokens estos tokens, cuando nosotros nos dé la gana podemos quitarlos de aquí desestackearlos y sacárnoslos a nuestra cuenta y venderlos sin ningún problema entonces, realmente no estamos pagando comisiones es gratis, pero sí que tenemos que tener pues esta cantidad de Watts por lo menos ahí en la recámara para poder tener stackeado, ¿vale? esto es lo primero que lo tengamos en cuenta y que lo sepamos absolutamente todos para crear la cuenta de Watts es muy simple nos metemos en la página web y únicamente vais a ver que tenéis que vincular lo que es vuestra cuenta de Google o cualquier otra cuenta o crearla desde cero yo en mi caso tengo vinculada lo que es mi cuenta de Google que me parece más simple y por ahora me está funcionando bien me está funcionando sin ningún problema entonces, una vez sabemos esto y ya tenemos nuestra cuenta creada lo único que tendríamos que hacer es irnos a la página web oficial que os la dejaré también en la descripción y ver lo que sería el juego desde dentro obviamente, vosotros cuando empecéis os vais a encontrar con que no tenéis ni un solo personaje ¿cómo compramos los personajes? muy simple tenemos los packs que en principio los packs ya están agotados pero también podemos comprarlos en el Marketplace o bien podemos comprar directamente los NFTs sueltos ¿vale? compramos los NFTs sueltos y listo ¿cuánto cuesta un NFT? el más barato pues como veis cuesta en torno a lo que son 2,19 dólares en este caso hay como distintos personajes de rareza 1 tenemos este a lo mejor que el más barato actualmente está en 2,19 dólares obviamente ya os digo que esto puede variar dependiendo del momento en el que lo compréis vosotros o podemos por ejemplo seleccionar a este al conejo este de aquí y tendrán valor un pelín distinto mira, este a lo mejor está un pelín más barato está por 2,09 pues a lo mejor este sería más interesante ¿vale? entonces simplemente ir mirando por ahí los rarezas 1 que hay vais comparando y vais comprando el que veáis que os interese más y está a un precio más asequible para vosotros pero en torno a los 2 dólares ya os digo que podéis encontrar bastantes personajes de rareza 1 y con esto vais a poder empezar a farmear entonces a partir de aquí ¿qué tenemos que saber? tenemos que saber obviamente cuánto va a estar generando cada uno de ellos voy a calcularos aproximadamente cuánto ganaríais con lo que sería un rareza 1 ¿vale? que es el interno es este de aquí entonces si nos venimos por aquí he sacado la calculadora ya he hecho los cálculos pero voy a volver a hacerlos ¿vale? para que los podáis ver entonces básicamente lo que haríamos es sacar 6 tokens aproximados cada 12 horas ¿vale? esto ya calculando todo este tema de la diferencia de 0,5 entonces si venimos por aquí vamos a hacer que 6 tokens es lo que nos van a dar cada 12 horas aproximadamente serían 0,5 tokens por hora que si lo multiplicamos por 24 en este caso estaríamos generando 12 tokens al día ¿vale? una cosa que tenemos que saber es que aunque generemos 12 tokens nos ponga aquí que nos sale que generamos 12 tokens tenemos que tener en cuenta que tenemos un porcentaje de pérdida ¿vale? de no ganar entonces vamos a multiplicarlo por 0,5 porque tenemos un 50% con el rareza 1 y vemos que ganamos 6 tokens ¿cuántos son 6 tokens? muy simple lo único que tenemos que buscar aquí es Ocoin AWACS y aquí podemos sacar lo que es la diferencia ¿vale? aquí sacamos lo que es la diferencia como veis el token obviamente va fluctuando con el tiempo voy a sacarlo al precio actual pero que sepáis que esto obviamente puede fluctuar un poquito vamos a sacarlo por aquí 0,25 y estaríamos generando 0,195 WACS ¿vale? esto es en WACS luego tenemos que venir aquí a WACS obviamente y tenemos que hacer WACS USD vamos a buscar WACS USD por aquí para que podáis verlo WACS USD está a 0,38 entonces tenemos que estaríamos sacando 0,38 baja un pelín no pasa nada esto obviamente puede ir fluctuando sacaríamos 7 céntimos al día y diréis joder vaya barbaridad estamos sacando solo 7 céntimos al día no no os preocupéis porque esto es si tenéis un personaje que tenéis en cuenta que es un personaje que os ha costado 2 dólares entonces si os ha costado 2 dólares el personaje y estáis ganando esto vamos a calcular en cuánto tiempo estaríamos recuperando 2 entre 0,07 era un poquito más si no me equivoco voy a hacer la calculadora grande para ponerlo exacto ahí está y como veis en 26 días en 27 días más o menos estaríamos recuperando si no tenemos ni muy mala suerte ni muy buena suerte porque ya sabéis que en este caso sí que es verdad que influye también el factor suerte porque el tema del 50% puede afectar bastante pero podemos ir generando poco a poco tokens y sobre todo lo más importante tened en cuenta lo primero que es un juego que está en la red de WAX en la red de WAX hay muchísimos juegos que han funcionado mucho tiempo esto no quiere decir que el juego sea invencible vale ni nada por el estilo pero sí que es verdad que es un juego que se encuentra en una etapa muy temprana que parece que lo están haciendo bien y que están manejando la economía bien por lo tanto debería ser un juego que tuviese una larga duración por así decirlo esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo segundo que la inversión que estamos haciendo es bastante pequeñita entonces tampoco os esperéis que con 2 dólares estemos generando 5 diarios porque es absolutamente improbable pero sí que es verdad que los juegos que nos podemos encontrar por aquí son juegos bastante estables que suelen funcionar bastante bien y que normalmente no suelen dar ningún problema en este aspecto obviamente van a tener sus fluctuaciones tanto en el token como en los personajes como un poquito en todo es verdad que ahora vinimos de una subida de lo que es el valor de los personajes ya la está volviendo a bajar pero no os preocupéis porque vamos a tener distintas oportunidades también para hacernos con NFTs y es una forma yo creo de sobre todo más que de generar mucha cantidad si estáis empezando y tenéis poco capital yo creo que es una muy muy buena forma sobre todo de familiarizaros con lo que sería el mundo de los proyectos y los juegos NFTs os familiarizáis un poquito y de esta forma ya cuando vayáis a realizar una buena inversión una inversión un poquito más potente ya hayáis generado un poquito más de dinero por así decirlo de capital vais a saber más vais a tener más conocimiento vais a poder haber analizado previamente pues distintos gráficos para ver en qué momentos compensa más vender o no vender el token vais a haber comprado distintos NFTs y ya vais a ver teniendo experiencia entonces obviamente invirtiendo dos dólares no vais a hacer millonarios ni mucho menos ni nada por el estilo pero es una muy buena manera yo creo de tener una muy buena primera toma de contacto con lo que sería el mundo de los juegos NFTs para que luego más adelante vayáis pudiendo invertir un poquito más y os salgan mejor las jugadas ¿vale? entonces en este caso yo considero que este proyecto es un proyecto bastante estable es un proyecto que además está en una etapa bastante temprana pero que ya está en funcionamiento ya podemos empezar a generar yo como veis en unas pongámosle cuatro días porque sí que es verdad que no recojo absolutamente todas las recompensas fallo ahí un poquito no estoy al tanto pero si estáis al tanto obviamente generaréis más en unos cuatro días he estado generando 564 tokens que en este caso es más cantidad pero también porque yo tengo personajes más potentes ¿vale? como veis son de rareza 3 rareza 2 entonces bueno esto es importante tenerlo en cuenta luego tener en cuenta también que podéis tener hasta 5 personajes es que hay que decir que si compráis 5 personajes de rareza 1 estáis gastando aproximadamente unos 10 dólares y ahí ya sí que estáis empezando a generar una cantidad más importante además tened en cuenta que cuando vosotros compráis un personaje NFT de cualquier juego NFT sobre todo de este tipo de juegos NFT es que normalmente son más estables y que están en esta red en la cual pues ya tiene un marketplace integrado y demás realmente también estáis adquiriendo el valor del NFT no solo lo que generáis con él ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor nosotros pasados 26 días hemos recuperado ya nuestro ROI pero todavía seguimos teniendo ese NFT y ese NFT no solo va a generar más sino que también podemos venderlo en el marketplace y también vamos a sacar una porción bastante interesante obviamente no sabemos cómo va a afectar en el marketplace durante el resto de días ¿vale? es algo que no se puede saber nunca ciencia cierta cómo van a fluctuar los precios de los NFTs pero creo que es algo importante a tener en cuenta también el hecho de que al final el tener un NFT para un juego no solo nos genera ganancias directamente en el juego sino que también tiene un valor propio un valor intrínseco por el cual luego podemos venderlo y sacar también una buena porción y sacar un buen profit ¿vale? y sacar un buen beneficio entonces bueno esto es un poquito lo que os venía a comentar hoy como veis es un juego muy simple cuando tengáis vuestro NFT simplemente le dais click encima y os ponéis a asignarle lo que es una tarea y cuando la realiza reclamáis y volvéis a ponerlo para que realice otra tarea muy simple lo único que tenéis que hacer es generar primero lo que es la cuenta de WAX crearos primero lo que es la cuenta de WAX y ahí ya sí que sí podéis empezar a generar con vuestro personaje estaqueáis un poquito de lo que sería WAX de lo que es el token de gobernanza para que de esta forma podáis realizar todas las transacciones sin ninguna comisión y sin ningún problema y os ponéis a realizar lo que serían todas las misiones todas las tareas simple, fácil, sencillo para toda la familia creo que es un juego bastante fácil que no tenemos que invertirle mucho tiempo y que por eso está tan interesante os he puesto el ejemplo de la inversión pequeña de la inversión de 2 dólares en el caso que queráis invertir un poquito más como he dicho con 5 rarezas 1 estaríamos invirtiendo 10 dólares y ya tendríamos un poquito más de variedad e incluso si queréis invertir más pues tenemos personajes más caros tenemos personajes de rarezas más altas que también cuestan un pelín más y obviamente proporcionalmente también nos generan más entonces bueno esto es un poquito todo lo que os venía a comentar hoy acerca de lo que es Office Land espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!